Una patrulla sufrió un incendio al parecer por un cortocircuito cuando ésta se encontraba estacionada al interior de la plaza de Toros Batallón, Zacapuáxtla, donde era guardada junto con otras unidades que utiliza el ayuntamiento de esta ciudad. Los hechos fueron reportados a la comandancia municipal aproximadamente a las 22.30 horas de este miércoles, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y el mismo presidente municipal, Guillermo Lovato Toral. Cuando llegaron al sitio, retiraron de lugar una camioneta Nissan del área de obras públicas y una Ford F-350 con jaula para evitar que se incendiaran también, ya que las llamas las estaban alcanzando, sufriendo daños en las puertas y espejos laterales. Se suscita en su momento en que me avisan de inmediato que había un incendio aquí en el interior de la plaza de Toros. Entonces, bueno, todos en su momento acudimos rápidamente aquí al lugar y pues sí, desafortunadamente una patrulla de las que se tienen acomodado por parte del gobierno del estado desde hace aproximadamente seis años, pues derivado y que se quiere pensar que derivado a ello de un cortocircuito y que más que hoy los vehículos son de fibra de vidrio, están muy llenos de cables, de encendidos electrónicos, con muchos switches, con muchos bulbos, con muchos fusibles, se incendia totalmente y al momento en el que su servidor llega aquí al lugar, bueno, el ver que no se propagara el incendio hacia otros vehículos. Utilizaron extintores y agua para intentar sofocar las llamas, pero estas eran incontrolables, por lo que tuvo que acudir a una pipa con motobomba del área de protección civil y apagar por completo el siniestro. El turno que estaba en funciones, ya había hecho lo propio, había quitado dos vehículos también y acubetadas en lo que llegó la pipa en su momento a la brevedad posible, que siempre se tiene llena de agua, bueno, ya se había, este, y los extinguidores, ya se había hecho lo propio, al final de todo esto se quita la camioneta que estaba a punto de incendiarse, que estaba cargada también de despensas, que por parte del DIF municipal está haciendo el reparto de despensas, pues la quitamos, afortunadamente no se incendió, nada más un espejo y se flamea un poco la puerta, la chapa que es de plástico, pero de ahí en fuera no pasó a mayores, queremos pensar que no fue provocado como tal, problemas se tienen con muchos, con muchos ciudadanos, que no les parece alguna u otra cosa, pero no creo que se llegue al grado como tal de lo personal, nadie tiene un problema como para que se llegue a ese extremo de venir e incendiar un vehículo, o sea que no se gana absolutamente nada, por eso nosotros tratando de buscar y atar cabos, vaya que mañana, posteriormente se va a dar parte, viene el seguro, ya hablamos también, van a venir peritos a evaluar de donde se dio inicio lo que es el incendio, de donde se inició el incendio del vehículo y posteriormente bueno, nosotros sacamos la deducción que fue a base pues de un cortocircuito. Dicha unidad es una Dodge Ram doble cabina marcada con el número 177, la cual tiene el ayuntamiento en comodato desde hace aproximadamente seis años por parte del gobierno del estado, cuando el Consejo Estatal de Seguridad Pública facilitó dos unidades de este tipo a la comuna. En entrevista el presidente municipal señaló que quieren pensar que esta situación no fue provocada, sin embargo se va a investigar y para hoy jueves se acudirán peritos y determinar las causas del incendio y personal de la aseguradora. Se establece que el fuego pudo haber comenzado en el sistema eléctrico de la unidad por un cortocircuito, señalando que la camioneta estaba apagada y desde hace muchos años se han guardado ahí los vehículos y nunca había pasado algo similar. Para descartar que esto se hubiera tratado de un distractor para robar un cajero o asaltar una gasolinera, también se reforzaron los recorridos de vigilancia en las principales calles de la ciudad por parte de policías municipales y elementos de vialidad. Hoy como se vive la situación a nivel nacional, queremos que todo puede causar que sea un distractor como tal y no sé, robarse un cajero, abrir un banco o las gasolineras, afortunadamente las gasolineras hacen su corte a las 9 de la noche, después de las 9 de la noche es el inicio de una nueva venta, el dinero no lo tienen en su poder, tienen muy poco dinero, pero bueno, queremos que se tomaron las precauciones de vías correspondientes con dos patrullas y con seis elementos, andar patrullando lo que son todas las calles de Zacapuazla, vialidad absolutamente al 100% y vaya, no pasó absolutamente a mayores. Para Entérate Noticias, José Rosas.